Lo cierto con el tema de la vacuna es que todavía hay grandes retos, entre ellos el hecho de que no puede ser aplicada a niños y adolescentes. Es por eso que según expertos, este regreso a clases debe ser tomado con mucha precaución y siempre en cuenta las medidas de bioseguridad. Conocer las medidas de prevención de la COVID-19 y convertir la aplicación de estas prácticas de higiene y salud en hábitos diarios debe ser la primera lección que deben aprender los niños y niñas en casa para tener un regreso seguro a las aulas de clase este año. Estas prácticas son cinco, recuerden. La primera es mantenerse a una distancia de dos metros o tres brazos de distancia entre personas y personas. Si mantenemos esa distancia, el virus no va a pasar de una persona a otra. Segundo, no tocarnos ojos, nariz ni boca porque por ahí es la puerta de entrada del virus. Tercero, lavarse bien las manos con agua y jabón por lo menos 40 segundos o utilizar alcohol gel al 70%. Obviamente, como estamos hablando de niños y niños que van a ir a la escuela, tienen que usar su mascarilla, ahora preferiblemente de tela, bueno ahorita tengo esta descartable y su careta facial. Entonces, en esa capacitación se les debe explicar todo, incluso cómo comportarse si está frente a un niño que no se quitó su mascarilla, por ejemplo, que la decisión del niño debe ser retirarse del otro niño que se quitó la mascarilla. Entonces, hacer esos ejercicios de lo que podría suceder y adelantarlo a nuestros niños. Debemos enviarlos a la escuela con por lo menos unas tres mascarillas de tela que tengan tres capas. Sobre este punto de las mascarillas, quiero decir que las mascarillas deben ajustarse a la carita del niño o de la niña. El acompañamiento de la familia y el buen ejemplo de los adultos en este proceso de enseñanza-aprendizaje en casa serán claves para el éxito de las medidas de prevención, según los médicos. Siempre y cuando estas recomendaciones que se hagan, se juegue con los niños, se les diga, se les aplaude, se les reconozca cuando hacen este tipo de acciones de ponerse la mascarilla y todo. Es importante entrenarlo, no es que te la tenés que poner que te dije, porque regañando no se educa. Se educa con el ejemplo. Si el padre o madre de familia llega a su casa y lo primero que hace antes de darle un beso al niño, espérate, espérate que me van a lavar las manos que están con coronavirus. Entonces, rara, 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 te lavas las manos, ya le estás educando con el ejemplo. Si te miran que entras con la mascarilla, ya estás educando con el ejemplo. Verán, no me la toco aquí, la agarro de aquí a este lado, de la parte de atrás y me la saco. Todo eso es importantísimo para educar con el ejemplo, ¿verdad? Para aquellos estudiantes que se trasladan al centro educativo en recorrido o transporte público, también se deben orientar algunas medidas de prevención. Que se debe mantener la mascarilla puesta y el protector facial. Sobre todo el protector facial, si por alguna razón no lo usan tanto en otros ambientes, si va en un bus público o en un transporte escolar, donde es difícil dentro del bus guardar la distancia, usar la careta, el protector facial. Hay que abrir la ventana y promover que los demás abran la ventana. Las ventanas deben estar abiertas para que circule aire y haya un poco de menor riesgo de contagio. Si el estudiante presenta fiebre o cualquier síntoma sospechoso de COVID-19, los especialistas recomiendan a los padres y madres de familia no enviarlos a clases, notificar al docente y buscar atención médica. El gobierno hace unos días anunció que este año también mantendrá las clases presenciales, pero implementará un protocolo de bioseguridad en todas las escuelas públicas del país. Cualquiria Chavarría, Voz TV.